Una gran iniciativa de mi querido compañero vicegobernador Gabriel Mariotto de generar este encuentro de integración latinoamericana en un momento muy especial de nuestra región, la cual la diversidad cultural, la vocación de nuestros líderes políticos de profundizar y avanzar en consolidar este proceso latinoamericano que en el día de hoy comenzó con una gran jornada en la gran casa de la democracia que preside Gabriel, que es el Senado de la provincia, con importantes posiciones que son un aporte a la agenda de trabajo y desafíos que tenemos hacia el futuro. Hoy venimos de una asamblea, como planteaba Daniel, en el Senado, donde por más de 5 horas debatimos con cuadros políticos de América Latina todos los ejes de la integración, esos ejes que hay que seguir profundizando porque este bloque continental tiene una filosofía y tiene una historia común que hay que aunar, nos pasa, decíamos parafraseando el bolero, a mí me pasa lo mismo que a usted, porque todos los problemas de América Latina son comunes y esa agenda de integración hoy se expresó con mucha fuerza en el Senado. Un gran encuentro con muchos stands, con música, con comida, con pintura, así que ahí estamos en este lugar tan emblemático de la ciudad de La Plata, el Auditorio Islas Malvinas, con unos días que van a estar muy lindos y bueno, integrando la patria grande.